Ese contenido tiene que generar valor para tus clientes potenciales. Hay tres componentes en el enfoque inbound. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Karina Rosas, parte del equipo de marketing aquí en LeadSales, el primer CRM para ventas en WhatsApp. Y en este canal les damos tips súper padres, súper cool para que su negocio sea muy éxito. No te olvides de suscribirte, darle like y prende la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En este video les vamos a hablar sobre cómo aumentar tus ventas sin dinero, sin invertir. Y esto se llama inbound marketing. Les vamos a explicar un poquito de inbound marketing y de las estrategias que puedes utilizar. La inversión para implementar una estrategia de inbound marketing es mínima o casi nula. ¿Por qué? Porque se basa en la creación de contenido. Se basa en la producción de contenido con la finalidad de atraer prospectos. Este contenido tiene que generar valor para tus clientes potenciales. Tres componentes en el enfoque inbound. Primero que nada, identificar claramente tus segmentos. Muy importante. Saber a quién le estás hablando, qué tipo de buyer personas estás dirigiéndote. Y bueno, si quieres saber, aquí en LeadSales les hicimos un template completamente gratis que puedes ver en la descripción. En la descripción está el link donde puedes descargar ese template y hacer tu propio buyer persona para saber a quién le estás hablando. Ese personaje ficticio de tu cliente ideal. Eso es un buyer persona. Además de esto, debes de saber su customer journey. ¿Qué significa customer journey? El camino que sigue un cliente potencial desde que es un mero visitante hasta que se hace cliente. Normalmente el customer journey se divide así. Reconocimiento, consideración, decisión, compra y post-venta. Es importante que el buyer persona y el customer journey lo sepan tanto el departamento de marketing de tu empresa como el departamento de sales. Es muy importante que lo hagan juntos. Así lo hicimos en LeadSales la semana pasada. Nos juntamos y todos estuvimos como en el mismo canal. Componente número 3. La revisión de los KPIs, de los Key Performance Indicator. Es decir, son estadísticas, son datos que te permiten saber si estás llegando a tus metas o no. Aquí ya podrás saber en qué etapa están los clientes y qué están haciendo y qué tipo de contenido les puedes ofrecer y si están respondiendo a ese contenido. Muy importante. Y bueno, si haces una estrategia de inbound súper padre, súper cool y te empiezan a llegar muchos leads, digamos que por WhatsApp, no te olvides de que LeadSales es el primer CRM para ventas en WhatsApp. Es multiagente, es decir, múltiples agentes pueden estar contestando una sola línea de teléfono de WhatsApp. Además de esto, tenemos múltiples embudos de venta y un chatbot personalizable que está muy cool porque ese chatbot manda como el lead, el cliente potencial al embudo de venta correcto para que ya vaya con la persona, con el agente correcto. Si tienes alguna duda de leadSales, mándanos un WhatsApp al widget de nuestra página web. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo soy Karina Rosas y nos vemos en el próximo. Bye, bye.